Hola, soy Luchitanos y este es un nuevo video de reacción al capítulo 5 de 86 Sí, lo estoy grabando todo de corrido, sí, obviamente Me ha quedado mucha duda lo de Shin y su hermano Pero creo que va por ahí, que ha sido un soldado muy importante Creo que va por ahí, creo, yo no sé ¿Quién es Coronel Milicicí? ¡Uy, lo mató! Qué pena, tenías que morir Un cerdo menos, o era bueno, yo creo que era bueno Ah, ¿era su papá? ¿Su papá no tiene el cabello largo? Ah, es una pesadilla Ah, no, no es una pesadilla O sea, sí, supongo que lo debe estar soñando Ya sé quién es su hermano Es su hermano Su hermano del prota Quien la salvó, ¿no? La salvó el hermano Te apuesto todo lo que quieras Murió su papá Pero tenía el cabello corto, ¿no? Sí, su hermano Ya debe estar muerto, obviamente Pobrecita Su hermano también estaba ahí Qué hijos de puta Y murió, obviamente, su hermano Pobrecita Murió su papá Por eso lo conoce Ya se me hacía raro que sea como un soldado A la mierda la teoría Ay, ¿por qué no tienes la culpa? Mi papá, eres una niña inocente No, no es su deber Ay, pobrecito Uy, no, no lo ve ¿Dónde viven? Es que no vuelven a casa Eso es mentira Ay, el 2148 Chica, que todo el mundo murió ¿Qué no entiendes? Que todo el mundo ha muerto No les dan de baja No, no les dan de baja No les van a dar de baja Destruir El cuerpo O la tumba Listo, ya se adelantó la intro Lena, no te juntes con ella Es una mala amiga Aunque yo también iría Si me invitan comida Porque eres una mala amiga Nadie quiere hacer nada contigo Estúpida Me gustan esas tazas No les danza Yo también ¿Qué me gusta? ¿Qué le hagan? ¿Eres una mala amiga? ¿Qué me gusta? ¿Dónde está? ¿Qué me gusta? ¿Viste? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Los robots quieren atacar esa ciudad, ¿por qué no los dejan atacar? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si los AT-6 no le defienden nada y se esconden, ¿qué puede pasar? Ah, ¿interfieren? Ajá, son interferencias. Por tu salud mental, apaga el Pararay. Creo que se refería a eso. Qué miedo. Te dijeron que apagues el coso. ¿Qué pasó? Dios mío. Dios mío. ¿Qué? Dime que no murió nadie. ¿Murió alguien? Son interferencias, supongo que de todas las personas que murieron. Eso sí fue. Trauma. Qué miedo. Ahora de la perspectiva de él. Y ellos están acostumbrados a escuchar eso todos los días. Sus equipos para verse viejos son muy buenos. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ay, pobrecillo. Ellos están acostumbrados a escuchar. Ellos están acostumbrados a escuchar. O sea, no acostumbrados, pero... Pero... ¿Y quiénes son? ¿Quiénes interfieren? ¿Por qué pasan esas interferencias? Pero... Realmente, estoy cansado de dormir. Pero... ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. No, no. La gente que murió. Las personas que murieron. Pero yo no sé cómo... Cómo... ¿Qué? ¿Me está mintiendo? ¿No? No va a terminar. ¿Su CPU? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Por eso dice que quiere encontrar a su hermano. No. No. Qué enfermos. Qué mierda. Uy... Pues, qué bueno. Eso es cierto Porque ellos son los únicos Y eso no se puso a pensar en la gente La verdad es que si tiene razón Y ellos no han pensado en eso No Que pierdan, que importa Pero que ellos se vayan a otro lado Mierda, esos de los cerebros Están cagados ¿Para qué, Elena? ¿Para defender a la gente de allí? Oye, está muy loco Todo La verdad que esta es una de las mejores canciones Que he escuchado en los animes La del ending Y viven en ese lugar Todo Tiene la marca en el cuello Es tan lindo Pero pobrecito ¿Ir hasta dónde? ¿A morir? Mira No hay, o sea No es necesario que me spoileen Para saber que alguien va a morir O sea, varios van a morir Porque en la intro Aparecen las flores rojas Y tú cuando ves una flor roja En un anime Es porque alguien va a morir Definitivamente Alguien importante O van a morir O van a morir varios Ahora Lo del hermano de Shin Pues, a ver Casi le atinó Casi le atinó Que era un soldado Sí Pero O sea, ella conoció al hermano Porque él lo salvó A ella Su papá ya estaba muerto Pero que su papá Para llevarla de pequeña A que vea todo esto Pues Muy fuerte La verdad Pero a ver Algo ha pasado Entre Shin Y su hermano Porque su hermano Lo ahorcó desde pequeño Y le ha dejado Todo el cuello así Y además Su hermano Al comienzo No me gustó Lo que dijo Porque había dicho algo De que Es nuestro orgullo Y no sé qué cosa Pelear Y así Y es como No No es tu orgullo Pelear Estás peleando Una batalla Que no es tuya Eso fue lo único Que no me gustó Del hermano de Shin De lo que dijo Pero bueno Ahora Ahora me queda claro Lo que está buscando Shin de su hermano Supongo que la voz ¿No? O sea Por lo que dice que Al comienzo No entendía Las interferencias Porque O sea ¿Quién interfiere o qué? Pero parece que Todos ellos Lo pueden escuchar A ver Lo de Shin diciendo Que una vez murió Y que desde ahí Puede escuchar A los fantasmas Y cosas así Es como raro Pero bueno Pues todo es posible En el anime Y la verdad Que eso de los Que usan los cerebros De la gente Que ya está muerta Están cagados Están cagados Porque yo pensé Que los piloteaban Personas Así como ellos Pero está cagados ¿Cómo van a usar Los cerebros? Y lo que yo dije O sea Esta guerra No va a terminar Nunca Y eso de que Se van a retirar No se van a retirar Además Lo que yo dije O sea Son poquitos Ahí Deben ser 15 O 18 Deben ser 15 Personas De los 86 O sea Hay pocos Y se están muriendo O sea En el capítulo Anterior Anterior Vimos que se murió Una chica ¿Tú crees que? O sea Se van a morir En un año Se pueden morir todos Y de ahí ¿Quién va a pelear? Ellos Y ahora Lo que yo no entiendo Es que ¿Qué pasa si ellos No salen a pelear? ¿Qué pasa si se esconden? Y ya O sea Se esconden dentro De los robots Y se van Para otro lado Y se esconden ¿Qué pasa si no protegen? Si no protegen nada No pelear O sea Esconderse en sus robots E irse a un lugar Donde nadie los vea Y que Los de la legión Que se vayan Directo a los muros Y a ver ¿Qué pasa? Pues Que destruyan la ciudad No creo que pase más nada O sí O sea No sé Yo creo que Para saber ¿Qué es lo que pasaría? Deberían No pelear E irse Y dejar que esos robots Hagan lo que tengan que hacer